Estamos aquí para decir basta. En este año 2017, desde el inicio de año, llevamos ya 44 mujeres asesinadas. ¡Basta ya! Hoy queremos dirigirnos a vosotros, hombres. Queremos explicaros a qué conductas machistas nos enfrentamos cada día las mujeres y qué se siente siendo mujer. Es raro que un hombre se vea a sí mismo como a vosotros. Sin embargo, sois muchos de los hombres que en algún momento habéis lanzado un insulto a una mujer por el hecho de ser los que habéis golpeado, agobiado o acusado. Para algunos de vosotros es una forma de sentiros más hombres. Otros no lo recrimináis. Algunos ni siquiera pueden copiarme las violencias de machistas que padecían. Al cabo de siete días, en un lugar de 19 provenientes de 19 hombres, ahora está en contra de los homosexuales. Una denuncia por violación para siempre. Y solo denuncian del 1% de las mujeres. A pasar, para disfrutar de los amigotes, grabaciones de móviles no consentidas por las mujeres. A que los jueces alinean como pruebas un seguimiento a la misma. En este año 2017, desde el inicio del año, llevamos ya cuarentinadas. ¡Basta ya! 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 ¡Basta ya!